Especialidad de flores Comencemos La primera parte de esa especialidad, querido Conquis especializa, es la clasificación de las plantas. Saber cómo se clasifican las plantas. La forma más conocida de clasificar las plantas es según si tienen flores o no. Las plantas que no tienen flores ni semillas se le llaman criptógamas. Y las plantas que sí tienen flores y semillas se llaman espermatofitas. Antes se le conocía como fanerógamas. Las plantas criptógamas tienen esporas y a su vez se clasifican en briofitas y teridofitas. Un ejemplo de plantas criptógamas son los musgos. Y las teridofitas, un ejemplo, son los helechos. Las plantas que sí tienen flores y semillas, que se llaman espermatofitas, a su vez se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Las plantas gimnospermas, como el pino y el ciprés, no tienen frutos. En cambio, las angiospermas sí tienen frutos. Las angiospermas, las cuales hoy vamos a estudiar, porque tienen frutos, tienen semillas, tienen flores, se clasifican a su vez en dos. En monocotiledonias y dicotiledonias. Ahora, vamos a estudiar las plantas con flores. Acuérdate, cuando te pregunten cómo se llaman las plantas con flores, tú vas a responder. Se llaman angiospermas. Estas poseen flores muy vistosas y actualmente se conocen alrededor de 224.000 especies. 224.000 o algunos también dicen 260.000 especies. Lo cual constituye casi el 90% de todas las especies conocidas de plantas. Querido conquista especialista, vamos a observar a las flores por familia. Yo sé que tú has ido por el parque y has visto las flores, ¿cierto? En el mundo existen millones de flores de distintas formas, colores, tamaños y olores. Es un área fascinante para ti, conquistador, apasionado por el mundo de la naturaleza. Es por ello que hoy vas a aprender un poco sobre la clasificación de las flores por familias. Actualmente están reconocidas aproximadamente 54 familias de flores. No, no te preocupes, no todas las vamos a estudiar, solo vamos a estudiar las más importantes. Por ejemplo, la familia de las apiáceas. Su nombre científico son las apiaceae. Son una familia de plantas, fanerógamas, o también las conocemos como, no te olvides, espermatofitos. Comprende varias especies de hierbas y algunos arbustos. Y tradicionalmente se llaman umbelíferas. Por ejemplo, tenemos al hermoso girasol, que gira alrededor del sol. Tenemos a la flor margarita y también al grisantemo amarillo. Ahora vamos a conocer cuáles son las flores liliacias. Su nombre científico es liliaceae. Son una familia de plantas monocotiledonias. Colocotiledonias, acuérdate, tienen un solo cotiledón. Son peregnes, herbáceas y con frecuencia bulbosas. Y pueden ser reconocidas por sus flores grandes, formando por seis sépalos libres. Se hallan ampliamente distribuidas por todo el mundo. Y bueno, las más comunes son el tulipán, los tulipanes, y los lirios blancos. Ahora vamos a conocer a la familia violaceae. Estas tienen hojas simples, alternas o en rosetas. Y son muy llamativas y con un color y un valor sistemático. Sus flores son hermafroditas. Generalmente son cigomorfas. Y tienen su cáliz con cinco sépalos. Es muy frecuente encontrar que tienen apéndices verdes y membranosos. Generalmente tiene su corola con cinco pétalos. Y bueno, allí la más conocida es la flor de la violeta. Y bueno, por último vamos a aprender hoy de la familia roceae. Bueno, esa familia es muy conocida. Incluye la mayor parte de especies de frutas que tú, querido conquista especialista, consumes. Como la manzana, la pera, el membrillo, el durazno, la ciruela, la cereza, la fresa, almendra, zarzamora, franguesa, entre otros. También incluye especies ornamentales, las rosáceas. Principalmente las rosas, son las más conocidas, las flores por excelencia. Y tienen una gran importancia en la jardinería y en la industria de la perfumería. Allí en esa imagen podemos observar el manzano, la flor de la pera y la rosa, por supuesto. La función de la flor en la planta. Acuérdate que la flor en la planta cumple la función reproductiva. Su función es producir semillas a través de la reproducción sexual. Y la flor a veces puede convertirse en fruto. Ya lo vimos, porque hay flores que tienen frutos y hay flores que no poseen frutos. Aquí, en esta imagen, observamos las partes de una flor. A ver, querido contigo especialista, si recuerdas, ¿qué tipo de flor estamos observando en esta imagen? Yo sé que las vi son muchas veces, ¿cierto? Es la flor de la cucarda. Sí, la cucarda. Es una flor muy conocida. Vamos a estudiar la cucarda porque es una flor en donde, si tú le haces un corte transversal, tú puedes observar todas las partes de una flor. La primera parte que observamos, y que está en la última flecha, es el pedúnculo. El pedúnculo es la última parte del tallo, ¿cierto? Es la parte que sostiene la flor y que se ensancha o dilata en su extremo, dando forma al... al siguiente nombre que aparece a continuación, que es el receptáculo floral. ¿Qué es el receptáculo? El receptáculo o eje floral es la parte que sigue al pedúnculo, ya que es su ensanchamiento y donde se van a sentar las hojas de la flor y el resto de sus partes. Así que el receptáculo es muy importante. Ahora, vamos a estudiar... ¿Qué es el perianto? El perianto es una envoltura floral que protege a las hojas y envuelve a los órganos reproductores de la flor. En el perianto se van a encontrar el cáliz y la corola. Allí lo podemos observar, el cáliz y la corola. Acuérdate, el cáliz está compuesto por los sépalos. Sépalos. Que son similares a las hojas y de color verde. Y su función es proteger y sostener los pétalos de la flor cuando aún es un capullo. Y la corola. La corola está compuesta por pétalos. Los pétalos son muy coloridos. Son la parte más vistosa de una flor. Y la finalidad de estos pétalos es poder atraer a los animales polinizadores. Recuerda también, querido conquista especialista, que la corola es la parte de la flor que le da forma, le da forma a la flor. Ahora vemos, veremos lo que es el carpelo. El carpelo conforma la parte reproductiva femenina de la flor, en donde encontramos el estigma, el estilo y el ovario. Y también vamos a observar en esta flor de la cucarda, vemos también el aparato reproductor masculino de la flor. En donde vamos a encontrar a los estambres. A los estambres, a las anteras, filamentos. Muy bien. Ahora, después de haber repasado esas partes de la flor, vamos a estudiarlas mucho más a fondo. Continuemos. Primero, los pétalos. Ya tú sabes que son las partes coloridas de la flor y su función es proteger los órganos reproductores de la flor. Además, sus colores atraen los insectos para que se pueda producir la polinización. Más adelante veremos qué es eso. Los sépalos. Los sépalos, como ya lo dijimos antes, son una especie, son especies de hojitas en color verde que cubren y protegen a la flor cuando todavía es un capullo. Y también evitan que los insectos asedan al néctar sin pasar por los estambres y los estigmas. El androceo. El androceo es el aparato reproductor masculino y está conformado por los estambres. ¿Y qué son los estambres? El estambre es el órgano masculino que se desarrolla en las flores. Y dónde, dónde, dónde se va a producir el polen tan importante, el polen para la polinización. Ahora, este estambre, esta estructura, está conformada, como ves en esa imagen de color blanco, está conformado por la antera y el filamento. El filamento es un soporte flexible y la antera es la parte esencial del estambre y está unida al filamento. En esta parte de la antera se encuentran también las tecas en donde se van a encontrar los granos de polen. Ahora pasamos a la parte de los órganos reproductores femeninos, que son el gineseo o pistilo. El gineseo es el aparato reproductor femenino de la flor. Y está conformado por una o varias hojas verdes o carpelos, sobre los cuales se producen los óvulos, los óvulos. Y el gineseo, como vemos en la imagen, está confuesto por tres partes. El estigma, el estilo y el ovario. El estilo es una estructura cilíndrica y tubular. Tiene una forma de tubo que sirve para guardar, guardar y conducir el poli. El estigma, como ves en esa imagen, es la parte superior, ¿verdad? Está arriba del estilo. Está arriba de esa estructura tubular. Y su función es elaborar el néctar pegajoso necesario para el polen. Y por último tenemos al ovario. El ovario está ubicado en la zona inferior del pistilo. Y contiene a los óvulos. Contiene a los óvulos. Allí encontramos las cuatro partes que no te debes olvidar. El estigma, el estilo, el ovario y el óvulo. Seguimos. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante. Que es la polinización. ¿Qué es la polinización, querido Conquis Especialista? La polinización es el proceso de transferencia del polen. Es uno de los procesos más interesantes e importantes en el mundo de las plantas. Ya que permite la aparición de las semillas y los frutos. Y también la perpetuación de las especies vegetales. El transporte del polen lo pueden realizar diversos agentes a los cuales se les llama vectores de polinización. Los vectores de polinización pueden ser tanto abióticos, o sea, seres que no tienen vida. Y también los bióticos, que son seres, abióticos, perdón, que son seres que no tienen vida. Por ejemplo, los seres bióticos son las aves, insectos y murciélagos. Y los seres abióticos pueden ser el agua o el viento. En la naturaleza nadie es capaz de subsistir por sí solo, o tal vez sí. Algunas especies de plantas presentan flores hermafroditas en las cuales se encuentran presentes los dos sexos. En la naturaleza nadie es capaz de subsistir por sí solo, o tal vez sí. Algunas especies de plantas presentan flores hermafroditas en las cuales se encuentran presentes los dos sexos. En estos casos la fecundación se puede llegar a producir entre estructuras masculina y femenina. de la misma flor. Si la especie es autocompatible, los granos de polen que contienen al individuo masculino llegarán al ovario mediante los tubos polínicos y serán capaces de fecundar los óvulos. Se habrá producido una autopolinización. Este mecanismo asegura la reproducción de la planta cuando no hay otros vectores de polinización. El inconveniente de este tipo de polinización es que no favorece la diversidad genética de la descendencia. La aportación paterna y materna de la semilla tiene el mismo genotipo. Pero las plantas tienen muchas estrategias para favorecer la reproducción cruzada. Una de ellas consiste en transferir el polen a los estigmas de otras flores alejadas utilizando el viento. Se llama anemofilia. Su defecto es que este sistema es poco eficiente en la transferencia y muchos granos de polen se pierden en el periplo. Implica una pérdida de energía importante para las plantas. Pero la naturaleza ha provisto de excelentes vectores de polinización a algunas plantas. Algunas abejas son capaces de llevar el polen de cada especie de planta en el lugar perfecto para que llegue a los estigmas de la siguiente flor de la misma especie que visitarán. De esta forma no se pierde tanto polen. El sistema ha ganado mucho en eficiencia. Este tipo de polinización promueve la transferencia de polen entre plantas distintas, pero con mayor precisión que en el caso de la anemofilia. En la polinización entomófila, los óvulos suelen ser fecundados con una mezcla de polen diverso. La diversidad genética de la descendencia se incrementará entonces considerablemente. Realmente debemos de abrir los ojos al papel de las interacciones entre organismos en la naturaleza. Sin duda, están detrás de la enorme biodiversidad que nos rodea. Allí observamos una imagen de los tipos de polinización. Vamos a observar cuáles son ellos. El primero, polinización directa o autopolinización. ¿A qué se le domina eso? Es aquella polinización en la que el grano de polen, producido por el estambre, llega a un estigma de la misma flor que lo genera. Allí puedes observar dos imágenes muy, muy bonitas, ¿cierto? Las plantas con este tipo de polinización se denominan autógamas. Autógamas porque ellas mismas producen la polinización. En la primera foto tenemos a la flor del trigo y en la segunda a la flor del mango. Que suelen ser flores pequeñas, sin néctar, tampoco olores y con pocos colores y polen. La polinización cruzada. ¿A qué se le llama esta polinización? Es aquella en el que el grano de polen, producido en el estambre de una flor, abandona esta flor para llegar al estigma de otra flor. En este caso, se necesita un agente externo para que la planta pueda transportar el polen de una flor a otra. Recuerda que en la primera, en la polinización directa, la planta solita generaba la polinización. Pero en la polinización cruzada, no. Las plantas que usan este tipo de polinización, generalmente, son muy contrarias a las de la primera polinización. Recuerda, en la primera, las plantas tienen flores pequeñas, sin olores, sin frutos. En cambio, en esta polinización cruzada, tienen flores con mucho olor, con mucho color y formas especiales para atraer a los polinizadores. Las flores polinizadas pueden ser, como lo dijimos antes, por diversos vectores de polinización, que pueden ser tanto bióticos, seres con vida, como el caso del que vamos a estudiar en esta diapositiva, los insectos. Los insectos fertilizan flores aromáticas, de colores brillantes y que proporcionan nocturno. Las flores que tienen estas características, tienen pétalos muy atractivos, que, valga la redundancia, atraen a los insectos para poder reproducirse. Las abejas polinizan tragonarios, mientras que las mariposas tienden a polinizar flores de color rosado o lavanda. Ah, esos tipos de flor son polinizadas por las mariposas. Recuerda, del color rosado o lavanda. Ahora, vamos a otro vector de polinización, que son el viento. Bueno, las flores o las plantas que son polinizadas por los insectos. Recuerda que los insectos sí necesitan flores muy atrayentes. En cambio, las flores que son polinizadas por el viento no son tan atractivas o brillantes. Son flores comunes. Por ejemplo, los sauces, los amentos y las espadañas son plantas polinizadas por el viento. Las flores polinizadas por el viento son pequeñas, verdes y no tienen pétalos, como las del nogal negro. Ahora, vamos a la última parte. ¿Cuáles son las flores polinizadas por las aves? Se les conoce como flores ornitofílicas. Estas suelen ser grandes, rojas, tener forma tubular y néctar abundante. Muchas de las flores polinizadas por picaflores u otras aves tienen colores en la gama de colores rojo, naranja o rosado. Algunas flores polinizadas por las aves las mostramos a continuación. La primera flor que aparece en esa imagen se le llama madreselva. La segunda flor es la flor copa del rey. En la tercera es la flor alegrías del hogar. Es una flor que crece en África. También tenemos a la flor polemonios y azaleas. Y bueno, querido conquista especialista, esto fue la especialidad de flores. Dios te bendiga mucho. Espero que puedas disfrutar mucho este día y que sobre todo cuides mucho la naturaleza de Dios. Las flores son parte de la naturaleza de nuestro creador. Y son muy importantes porque ya lo sabes, son la parte reproductiva de las plantas. Y bueno, recuerda que nos puedes encontrar a través de Facebook, Instagram y YouTube. Dios te bendiga, querido conquista especialista. Nos vemos la próxima semana con una nueva e importante especialidad. Nos vemos la próxima semana. ¿Guau. ¡Gracias!